¿Qué es el sexo de la mujer? En lo físico, pero en lo más sentimental son como las mujeres las que aprietan un poquito más la mano Pero ustedes deben reconocer que esta fuerza física nosotros la usamos los hombres Porque somos tiernos, amorosos para protegerlas nada más Porque por muy fuerte que ustedes hacen interiormente A nuestros ojos seguirán siendo pequeñas y frágiles Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordabas solo de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Sin ti lo sé Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Es frágil como tú Es frágil como tú Tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordabas solo de mí Si te acordabas solo de mí Si te acordabas solo de mí Fue el primer amor, mi vida entera Y yo nunca podré olvidarme de ti Y yo nunca podré olvidarme de ti Tan me negaré Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tanto llorame Tan frágil es No, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Yo ya no puedo Tan pequeña es Tan frágil 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 es